... Bueno, mi nombre es Giromini, somos de la empresa Giromini Propiedades, comercializadora de edificios cronos en Mar del Plata. Este es un emprendimiento que está ubicado en la ciudad de Mar del Plata, en Playa Grande, a media cuadra del mar, sobre el gol de Mar del Plata. Es una empresa de muchos años de antigüedad en la ciudad. Son edificios premium de muy buena calidad de construcción. En este caso particular se trata de plantas en semipisos de dos y tres ambientes, con amenities, con doble vidriado, calefacción por radiadores, servicios de primera línea, cochera, y tenemos la posibilidad de una gran financiación de hasta 30 meses, con un 30% de anticipo y el resto en pesos, con ajustes por la Cámara Argentina de la Construcción. El edificio cuenta con amenities en planta alta, que tiene en la terraza del edificio con quincho, con un jacuzzi y gimnasio, y cuenta también con servicios de Wi-Fi dentro del edificio, y grifería PVC de primera línea, termofusión, dispersión individual por los radiante o radiadores. El plazo de entrega es en diciembre del próximo año, del 2014. La empresa es una empresa reconocida de Mar del Plata, es el edificio número 16, ya estamos pensando en la preventa próximamente en la ciudad de Mar del Plata, en la zona de La Perla, con un emprendimiento también de muy buena calidad, entre el 16 unidades de 3 y de 2 ambientes. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!